Tengo un contrato firmado desde que vine a este mundo No le pusimos la fecha por eso es que vivo a gusto El mundo da muchas vueltas y yo de nada me asusto Con la muerte por un lado todo el tiempo me paseo No me gusta presumir pero no me miren feo Ahí traigo un cuerno de chivo no lo tengo de trofeo Armando Aguirre se llama aduanal de profesión En la Sultana del Norte de Monterrey Nuevo León Reconocido lo tiene pues le sobra corazón El comandante Espinosa y también toda su gente Siempre se sienten tranquilos cuando Armando va en el frente Porque cuenta con lo suyo el bravo y inteligente Le gusta la vida recia, la mujer es y el dinero Armando Aguirre lo dice, me gusta ser el primero Yo por mi compadre Rigo me dejo ir a un voladero Adiós ciudad de Nogales, de ti me estoy despidiendo De Monterrey Nuevo León, yo guardo un fino recuerdo Recuerden que Armando Aguirre nunca lo hallarán durmiendo De Monterrey Nuevo León